Veduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Araceli Peña Balzano, Presidenta de la Asociación de Junta de Acción Comunal de la Armonización Cormoranes. ¿Dónde nos encontramos el día de hoy? En Cúcuta, norte de Santander. Sí. Estas son las torres de Cormoranes que nos dieron el Gobierno Nacional para nosotras las víctimas, desplazados, damnificados. De acuerdo, ¿y cuántas torres, cuánta población más o menos hay? Son 47 torres, cada torre tiene 5, cada piso son de 5, cada torre 5 pisos y cada apartamento pues son 20 torres por... 20 apartamentos por torre, de acuerdo. Y cuéntame por favor un poco, ¿hace cuánto está esta urbanización? Estamos hace 9 años, bueno, este año ya cumplió 9, 9 años que nos hicieron la entrega y pues en estos momentos la problemática que la gente pues en la invasión estamos con lo que están invadiendo, pero de igual manera ya nosotros la parte que corresponde no ya nos sacamos los que después estábamos en... Sí, de acuerdo. Y digamos vivir en copropiedad, ¿es muy complejo vivir en copropiedad? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Antes dónde vivías? Pagaba riendo. Sí, pero en casa, en apartamento, en casa. En casa, sí, casa grande. Sí, es complejo, pero de igual manera pues aquí una bendición. Sí. Una bendición porque ya uno tiene su, como se dice, su ranchito. Y sí, es difícil, es bastante difícil la convivencia porque pues en todo el sentido de los que toman, de los que tienen animales, que no les hacen el aseo, van a dejar que el otro le limpie el popó, bueno, en fin, muchísimas cosas que sí, es bastante difícil, es complicado. De acuerdo. Más o menos unas 4.500 personas, un promedio. Sí, claro. Claro, porque cada, o sea, son 47 torres, cada torre son de 5 pisos. ¿Promedio 5 pisos y...? Y cada torre son 20 apartamentos. Ok, un promedio de 4 personas por apartamento. Sí, claro. De acuerdo. Es una comunidad bastante grande. Y dime cómo aquí la gente es muy unida, desunida, ¿cómo es el proceso de convivencia aquí en el territorio? Bueno, yo soy líder ya hace como 15 años, sí, porque soy coordinadora del adulto mayor, es la única asociación que asiste aquí, presidenta de Mujeres Cabezas de Hogar y en este momento pues soy presidenta de la Junta de Acción Comunal. Pues la verdad nosotros no, o sea, estábamos como muy desunidos, pero ya con el favor de Dios y ya yo la bendición de, primero que todo, ya gestioné lo de la capilla, ya tenemos capilla. ¿Qué es la que está al fondo? Sí, que es la que está allá al fondo. También gestioné que precisamente hoy estamos con la construcción de los reductores porque acá hay muchos accidentes. Como no tenemos transporte público, las bucetas y eso, entonces son muchas motos, las mototaxis. Entonces, pues estamos en esa construcción hoy de los reductores de velocidad. De acuerdo. Y la pregunta es, ¿por qué no llega transporte a esos territorios? Pues empezando que por la vía, la carretera, porque la carretera estaba bastante fea, que es de allá de la avenida hasta acá. ¿Más o menos cuánto tiempo de aquí allá, caminando o en carro? Más o menos cuánto tiempo. No, en carro salimos en 10 minutos y caminando, pues, bueno, como media hora. Sí. De acuerdo. Y digamos, ¿esas son a sus prioridades? ¿Que de pronto existiera un transporte desde el centro de Cucuta acá o qué es lo que requeriría? Sí, ¿por qué? Porque es que nosotros para salir de acá tenemos que pagar un transporte hasta la avenida. Y de la avenida tenemos que pagar otro que es para donde nos dirijamos, sea el centro, sea las Américas. Entonces, sí, claro, necesitamos el transporte urgente. De acuerdo. ¿Y qué tipo de transporte llega acá? ¿Privado, público, motos? ¿Cómo hacen para...? En el momento tenemos mototaxis. Sí. Pero imagínense, el mototaxis cobra dos mil, mil quinientos pesos para sacarnos de acá hasta la avenida. Y de ahí para allá tenemos que volver a pagar otros dos mil cuatrocientos, que es lo que está al pasaje. Para salir de acá necesitamos un diez mil pesos cada vez que vayamos a salir. Entonces es bastante complicado porque la gente, muchos que no lo tenemos. Y digamos en el tema de los niños, el tema de la salud, de la educación, ¿cómo hacen para ir a la escuela? ¿No hay espacios? No tenemos espacio, no tenemos sobresalud, no tenemos educación, tenemos que dirigirnos, como les digo, salir de acá e ir a buscar el otro barrio, que es Ospina Pérez, que es donde está el colegio. Y la salud igual, no tenemos salud, no tenemos un puesto de salud, no tenemos nada, no tenemos ninguna cancha en donde recrearse los jóvenes que hay. De acuerdo. ¿Y qué pronunciamiento de pronto se ha realizado a la institucionalidad para gestionar ese tipo de dotaciones, equipamientos aquí en el territorio? No, pues por el momento la verdad no he tenido la oportunidad de sentarme, digamos, de poder hablar con el señor gobernador o el alcalde, para mirar, porque sí tenemos, el terreno tenemos es para el salón biocomunal, ¿sí? Este terreno sí lo tenemos, pero hasta el momento no se ha podido hacer nada. De acuerdo, ¿qué expectativas tienes en ese territorio, en esa comunidad? ¿Qué estás gestionando a mediano y corto plazo? Aquí en los proyectos que necesitamos urgente es el salón comunal y una cubierta de la cancha, porque acá no tenemos, acá los jóvenes no tienen un espacio donde la cancha que había ya se cayó, ya se fue porque eso se derrumbó, así como el CDI que está ahí en la entrada, ese CDI fue unos miles de miles de millones y eso también ya se perdió ese dinero. De acuerdo, y tu labor como líder o representante de esa comunidad, siendo mujer ha sido muy difícil, hay mucho machismo, ¿cómo ha sido ese proceso de articulación con la comunidad? Bueno, pues siendo coordinadora del adulto mayor y presidenta de mujeres, pues no ha sido, no fue, no fue, digamos, como muy difícil, pero ahorita que soy presidenta, sí, sí, porque he sentido como el machismo, he sentido el machismo de unos, de otros, de otros, porque hay unos que sí son muy, muy... Pero digamos, ¿has sentido el machismo en qué sentido? ¿Cómo has vivido ese tema? Pues porque para la elección mía de la Junta hubo tres planchas y fueron nombres, y así como les gané, pues ya de ellos siento el rechazo, siento como la de estar en contra de lo que quiero gestionar y es... De acuerdo, y más o menos, ¿cuántas personas están vinculadas a la organización comunal? ¿Nuestra plancha? No, en general, ¿afiliados? ¿Cuántos afiliados? ¿Cómo es el proceso? Nosotros habemos aquí una comunidad de 4.500 bastantes, pero claro que también retornados, sí, diferentes razas, diferentes culturas, pero en el libro solo habemos 1.200. Ah, no, ¿1.200? Sí, prácticamente solo 1.200. Ah, de acuerdo. ¿Y cuántos votos ganaste? 480. Uy, 480. De acuerdo. Y en esos procesos con tu comunidad, ¿qué planes de gobierno tienes para desarrollar aquí en ese territorio? Bueno, aquí en ese territorio pues hay demasiada, muchísimos por hacer, pero lo mío, lo que yo estoy enfocada es, en vuelvo y les digo, en el salón comunal, porque no tenemos dónde reunirnos, no tenemos dónde hacer una reunión, porque aquí es todo al sol y al agua. Y la cancha, hacer una cancha, pero bien bonita, un poliseo, algo que sea digno de nosotros los que habitamos acá, así como lo hay en muchos barrios, porque la gobernación ha hecho unos poliseos muy, muy bonitos, nosotros también somos merecedores de tenerlos acá en nuestro barrio. De acuerdo. ¿Y los niños, o sea, que dónde juegan? ¿Tienen espacios para salir a recrearse, hacer actividades deportivas, los niños? No, aquí solo tenemos esa cancha que está, bueno, allá, digamos como en la entrada, que esa cancha es la del paraíso, ahí es donde van los jóvenes y los señores a hacer el deporte. Y aquí pues igual no la tenemos, porque la que tenemos ya las gradas se fueron, porque estamos cerca, vamos a ver, como digamos, como al caño, ahí a un abismo, entonces ya eso no da, no tenemos. De acuerdo, y tú como vocera de la comunidad, si tuvieras enfrente al alcalde municipal, al gobernador, ¿qué le dirías, qué le solicitarías para beneficiar a esa comunidad? Bueno, el proyecto que yo digo que me metí en este cuento, como se dice, es eso, necesitamos ese salón comunal, vuelvo y les digo, nosotros para una reunión acá no tenemos dónde hacer, nos toca el sol, al agua, y la cubierta, pues sí, con el señor gobernador, que yo sé que más adelante, pues, con el favor de Dios, él nos va a colaborar, pero todo es gestionar, porque tenemos que buscarlos a ellos, porque es difícil de que ellos vengan a nosotros, entonces, la idea es decir, pero yo sé que con el favor de Dios, sí, vamos a contar con ese apoyo, tanto del ente gubernamental, como alcaldía y gobernación. De acuerdo, he visto que ustedes estaban pavimentando estos andenes, ¿eso es recurso propio o eso es de la administración? No, eso es de una doctora amiga que nos donó los materiales, todo, todo el material, lo que es estructurado, la arena, el cemento, los trozos, todo, todo nos donaron para hacer los reductores, porque como ya, pues, saben que aquí es pura moto, aquí se... Sí, veo bastante... Solo moto, solo moto, entonces, es eso, pues, arreglar, ¿no? Y la idea es como arreglar, mejorar, no es peorar, sino salir adelante. De acuerdo, un ciudadano del común que pronto venga a Cúcuta y quiera visitar el territorio, ¿por qué visitar ese sector? Sí, como vuelvo y les digo, nosotros estamos... no digamos porque eso fue una bendición que nos hubiesen dado el apartamento, pero sí como nos lo entregaron, hay muchos apartamentos que están en obra negra igual, todavía nueve años, porque pues no tiene la gente para arreglarlo, pero sí, claro, necesitamos que... Lo primordial, lo primordial, necesitamos que nos ayuden para poder ir en el salón comunal, en la cancha, en una cancha, algo digno para que los jóvenes se puedan tener, ya que hay tanta drogadicción. De acuerdo, ¿tienen redes sociales, algún medio de comunicación donde ustedes den a conocer sus problemáticas o den a conocer los contextos del territorio? No, pues la página de la Junta de Acción Comunal. ¿Cuál es? La Junta de Acción Comunal Corporal. Ya no tenemos más información, de acuerdo. En el país somos 8 millones de afiliados, 65 mil organismos de acción comunal. Un mensaje a todos los líderes en el territorio, que así como tú, un día decidieron empoderarse de esos espacios y por supuesto comenzar a generar gestiones para el beneficio de la comunidad. Sí, claro. Bueno, pues una invitación a todos esos líderes y que sí, unirnos, unirnos, porque la verdad nos necesitan. Claro que hay unas personas. El líder no es solo de palabras, sino de hechos. Entonces, es eso, pues unirnos y entre todos hacer las cosas de la mejor manera. Vale. Como dice la Verdad Nacional de la Participación en Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Compartan nuestros videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios.